Luego de que la prensa gráfica publicó los resultados de un informe realizado por International Crisis Group en el que se determina que las pandillas han cambiado su manera de financiarse y que éstas se han apoderado del 90% de los municipios, el ministro de Seguridad Rogelio Rivas dijo desconocerlo. Mira, no conozco ese informe, de hecho no sabía que existía, ni siquiera lo sé por ti, pero sin embargo me extraña ese informe porque los resultados indican todo lo contrario y no hemos tenido tampoco nosotros muestras de que el accionar de las pandillas haya incrementado. Lejos de eso, lo que sí hemos experimentado es un incremento en el vandalismo, pero eso es muy diferente a la operatividad pandilleril del país. Rivas defendió el trabajo de las autoridades de seguridad diciendo que hasta la fecha han logrado que 26 mil pandilleros salieran de circulación y aseguró que las extorsiones se han reducido en El Salvador. Nosotros tenemos incluso alrededor de 850 casos menos de extorsión comparado con el año anterior, lo cual indica una reducción del 37.2%. Tenemos casi 900 casos menos comparados con el año anterior, por eso me extraña este informe que ha dado esta ONG, que no la conozco, no sé cuáles son sus credenciales, pero tampoco tenemos indicios de que haya tenido un accionar de las pandillas diferente al que hemos tenido, tampoco un incremento de las pandillas. A pesar de que no reconoció que las pandillas han crecido territorialmente, tampoco negó la existencia de estos grupos criminales en los municipios del país. El plan control territorial lo que buscaba era presencia de los cuerpos de seguridad en el territorio, para disputar el territorio, territorio que gobiernos anteriores habían concedido por las malas políticas de seguridad pública. Si bien es cierto, tú me podrás decir, mire, en el municipio de Soyapango, en Ilopango, o allá en San Miguel, en Cesori, por ejemplo, o en Conchagua, en la Unión, todavía hay presencia de pandillas. Yo te puedo decir, probablemente sí, es que nosotros no estamos diciendo que hemos resuelto el problema de la seguridad pública. El informe también expone que las pandillas han comenzado a dirigir pequeñas empresas, principalmente restaurantes, lavaderos de autos, talleres y servicios de transporte local para financiarse y lavar dinero. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagráfica.com. Gracias.